Hola a todos, soy MyCaptainX. Hoy reviviré un antiguo juego para la consola PSX, llamado Alfred Chicken, o Alfred Pollo, si así lo prefieren. Este juego tiene su descripción en la cobertura trasera. Un malvado pollo robot, llamado Mecapollo, secuestra a Floella, la novia de Alfred. La misión de Alfred es rescatar a Floella, antes de que Mecapollo la convierta en croquetas de pollo. Alfred no resiste impacto a alguno de sus enemigos, por lo que se convertirá en una nube de plumas cuando muera. Sin embargo, puede atacar con su pico. Si se deja caer de muy alto con un picotazo, Alfred es capaz de incendiarse como si fuera un meteorito, causando gran daño a sus enemigos. En fin. Vamos a completar este juego de principio a fin sin morir ni una sola vez. Acción. Por suerte, este es uno de los pocos juegos que poseo en varios idiomas, incluido en español. Aunque a decir verdad, no hay mucho que traducir. El juego consiste de 11 niveles en total. En cada nivel debemos liberar una cierta cantidad de globos, y debemos encontrar la regadera para poder continuar. Veremos la cantidad de puntos que tenemos, los globos que nos faltan por liberar, la cantidad de diamantes que hemos recogido, y las vidas que tenemos, representadas por huevos de pascua. Cada vez que juntamos 100 diamantes, seremos premiados con una vida extra. También veremos botones que activan bloques. Estos bloques pueden ser de estrella, o de diagonal. En niveles posteriores, veremos otros botones con un signo de interrogación. Estos pueden hacer diferentes cosas, según el nivel. Comenzamos. Nivel de queso, parte 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora salten por sus vidas. Debajo de Alfred hay una gran sierra, que nos convertirá en picadillo si nos toca. Esta sierra nos estará acosando en varios niveles. Es muy importante coger las regaderas, ya que si no las encontramos, no podremos avanzar de nivel. Al final de cada nivel, las regaderas se usan para regar a una flor, llamada señor pecles. No me vean así, yo no inventé esos nombres tan raros. ¡Gracias! 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 de planta crece 100 metros cuando se le da agua de una regadera? Hemos completado el más fácil de los niveles. Conforme vayamos recuperando las regaderas, la flor crecerá más y más. No se pierdan los demás vídeos, donde veremos los retos que nos esperan. Dudas o comentarios, escriban. Espero que les haya gustado, nos vemos.